Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Intel Leaks Hoy estaremos diferentes cosillas sobre Pokémon Coméntanos si vi por encima a ver que vamos a estar tratando hoy Bueno chavales, hoy estaremos repasando todo lo que ha estado sucediendo Para que se piense que esta semana va a haber un Pokémon Direct Y que en ellos se va a anunciar X juegos, ¿no? Sé que uno de ellos es el más esperado por vosotros Pero bueno, vamos a analizar la situación Vamos a hablar de los rumores que ha habido De las pistas que han soltado Y eso, estaremos hablando de todo lo que ha pasado durante los últimos meses Por parte de Pokémon para que pensemos esto Sin más, recordaros que deis un like, suscribiros si no lo estáis Activad la campanita para estar al día de toda la información de los videojuegos Seguidnos en las redes y venirnos a vernos a Twitch Y vamos a comenzar Vamos a ello Bueno, pues para empezar tenemos que Kelios especuló sobre la posibilidad de ver un Direct Durante esta semana Hace bastante tiempo atrás, hace dos semanas o más Si no recuerdo mal Bueno, hace dos semanas no, hace un mes, creo Sí, hace un mes Fue a principios de Enero O por allí, ¿sabes? Por allí, por principios de Enero Kelios empezó... No lo dijo, pero decía que este año Podríamos ver, a lo mejor, esos remakes de Sino Que él tenía cierta confianza De que se lanzaran a noviembre de finales A finales de este año Sí, eso Lo habló el año pasado El año pasado dijo que Él esperaba que los remakes llegasen este año Lo habló en noviembre, de hecho Y también lo comentó Emily Rogers Que había un 80% de probabilidades de que apareciesen los remakes de Sino Para este año Y que se lanzasen, pues, en noviembre de este año Del 2021 Más o menos, ¿vale? Esto era una opinión Y poco tiempo después Como, no sé Esto Lo de que se iba a anunciar A principio de este año En el Pokémon Day y tal Que ya os expliqué menos ahora Por qué no va a ser exactamente en el Pokémon Day Si no acerca el Pokémon Day Básicamente A las pocas semanas de Enero Nos salen ciertos registros Bueno Por parte de Pokémon Company Registros como Diamontamper.pokémon.com Que, perdón, no son dominios Son subdominios Legends.pokémon.com Apiestudio.prod.pokémon.com Y otros como Events.pokémon.com Link.galactic.pokémon.com Pues Más a destacar sobre todo el Pokémon Diamond ¿No? Que, bueno Básicamente Se llama No Recuerdo Pokémon Tiende a utilizar Los dominios De Los nombres de los No Los nombres de los juegos antiguos Como dominios Para hacer redirecciones A los nombres De Los dominios De los nuevos juegos Es difícil Es lo que hacen Es lo que hacen Entonces por esto Se habrían registrado Obviamente No se habrían filtrado Los nombres Del dominio De los Los nombres De los dominios De los remakes Porque básicamente Si no te filtran El nombre de los remakes Y la tenemos liada ¿Vale? Aunque estaremos atentos Porque siempre se les suele filtrar Antes Unos días antes Exactamente Después tenemos Lo de Legends.pokémon.co Que, bueno Aquí no sabemos nada Sabemos que hay gente Que ha dicho Que va a ser una canción Hay gente que dicen Que va a ser un estilo Videoclip Como el que mostraron El año pasado En el Pokémon Presents Hay otro que Hay otra gente Que piensa que va a ser Una colección de Nintendo De Nintendo de Pokémon Nosotros no lo pensamos así Pero Veremos que A lo mejor es una peli O O una peli O un anime Para este año Exactamente Lo de Apiestudio.prod.pokémon.com Nadie sabe lo que es Nadie le ha dado importancia Yo creo que es Algo de desarrollo Por ser un Api Simplemente Sabes Entonces Yo creo que no es muy importante Después Tenemos Link.galactic.com Que esto vendría también Conectado con Los Remei de Sino Porque como sabéis El equipo se llama Equipo Galaxia Entonces supuestamente Podría ser Algo relacionado Con el Equipo Galaxia O como comentamos En un vídeo Algo conectado Con la GTS Porque como sabéis La gente que juega Este es la cuarta generación Donde se implementó La GTS Por primera vez En Pokémon Fue en la cuarta generación Cuando llegamos a la GTS Y había pues Una mínima infraestructura De nivel De online Básicamente ¿No? Sí, sí Vale El online que tenemos En la Switch También funciona Con este Este sistema Que se utilizaba En aquella época Es lo gracioso Pero Bueno Tenemos todos esos dominios ¿Y qué más había? Perdón Un último dominio Perdón Que corte Que era Events.Pokémon.com El cual Especulamos nosotros Que podía ser Relacionado con Algunos eventos De los Pokémon No legendarios Como Sandvimin Darkrai Cresselia Donde básicamente Nos informarían De su llegada A los remakes De la cuarta generación Estos son todos Los dominios Que se filtraron Y hostia Son bastantes Y bastante interesantes La verdad Sí Luego tenemos Que en el 2019 Cuando salió Pokémon Spy Pokémon Escudo Hubo una cuenta En 4chan Que filtró la llegada De Mr. Mind Forma Galar Que por entonces No se sabía Más una nueva evolución Mr. Rhyme Que la ha tenido Luego también Lo de los fósiles De Pokémon Que tendrían Diferentes combinaciones Que podríamos Combinar nosotros mismos Como quisiéramos Que eso se filtró Y no se sabía ¿Vale? Y este usuario Decía que Los juegos De los próximos años No especificaba Cuando salía Serían los remakes De Diamante y Perla Con un sistema De captura De Let's Go Ya veremos Si tiene un sistema De captura De Let's Go No quiere decir Este usuario No dice Que quita los combates ¿Vale? No dice que quita los combates Al uso Como si Que los quitaron En Let's Go Simplemente dice Que tendrá El sistema de captura De los Pokémon Como Let's Go Simplemente para lanzar La Pokéball Y punto ¿Vale? Eso no es nada más Además pueden hacerlo Pueden hacerlo Mezclar el sistema De captura De Let's Go Con un mundo abierto Un área abierta Que hay en Pokémon Spade of Scud Y quien sabe A lo mejor nos meten A algún minijuego De combate En tiempo real Para ir probándolo A lo mejor Estamos adelantando Muchos acontecimientos aquí A lo mejor Luego no hay nada de eso Pero sería lógico Que vayan probando Ese sistema De captura No De combate nuevo Que quería Masuda Que lo dijo En una entrevista Que estaban trabajando Ya en ello Para ver cómo Implementarlo en futuros juegos Y Al principio Al principio Esta persona Se le tomó Por un Tirado de la cabeza Hasta que básicamente Se encontró Que Nintendo Bueno Nintendo Joder Con Nintendo Nintendo y The Pokémon Company Se registró La Pokéball Plus De nuevo Para este año Porque esto Se ha rescatado Porque la Pokéball Plus Se va a relanzar En 2021 La Pokéball normal No es un nuevo diseño La Pokéball Que se lanzó Con Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Y se va a relanzar Este año A la venta Y va a haber Mucho más stock Va a haber Una tirada nueva De stock ¿Por qué? Pues a lo mejor Porque venden Un pack Con la Pokéball Plus En los remakes ¿Quién sabe? Como hicieron Con Let's Go Pikachu Y Let's Go Y hicieron Un pack Con la Pokéball Y otros En ella Podría ser Entonces este hombre Entonces este hombre Ya se le empezó A tener un poco En consideración Diréis Pero vosotros Siempre habéis Dicho Conforzando Este confianza A veces Muy de vez en cuando Muy de vez en cuando Que no quiere decir Que sea real Esto finalmente Simplemente lo comentamos Porque Ha dicho cosas interesantes Y hay acontecimientos Que dan a entender A que puede pasar Así como el registro De la Pokéball Plus De nuevo Para lanzarla este año Un nuevo stock Simplemente es eso No queremos decir Que sea real Porque no se sabe Evidentemente Exactamente chavales Y bueno Esta es más o menos Tala información Que hay de Los remakes de Shino No hay mucha más La verdad Más que La gente tiene mucho hype Hay ganas Y deciros Que moderéis Las expectativas Porque a lo mejor No se anuncian ahora Se anuncian más adelante O a lo mejor Simplemente A ver Una cosa Mira hoy Ya lo comenté Estuve charlando Por Resetera Con Serbi Con el tío De Serbi Y básicamente John Merrick Estuve hablando con él Estuvimos Cruzamos un par de mensajes Por Resetera Y decía una cosa Muy interesante Con la cual estoy Muy de acuerdo con él Y decía Que la gente No se espera O sea La gente se va a enfadar Porque Pokémon Los remakes de Shino Van a ser Espada y escudo Pero a lo mejor Un poco mejor hechos O sea El motor gráfico Decía él No va a cambiar O sea Si no os ha gustado Pokémon espada y escudo Lo más posible Es que no os gusten Los remakes de Shino Porque el motor gráfico Va a ser el mismo Obviamente Yo sigo diciendo Que ese motor De espada y escudo Tiene mucho potencial ¿Vale? No significa que vaya a ser Igual que de espada y escudo Significa que Van a utilizar El mismo motor gráfico Pueden hacerlo bien Exactamente Si lo hacen bien Si no me ponen Transiciones del PowerPoint Para el antipopping ¿No? Pues lo agradeceríamos Bastante Tiene que cambiar sistemas Por ejemplo Hubo una conversación Que tuvimos Que decía Del sistema antipopping Creemos que A lo mejor El frente de batalla Podría ser sustituido Por un lugar Como el área silvestre Básicamente O quien sabe Incluso si el área silvestre Sería un frente de batalla ¿Sabes? En plan Como fue Uno de los DLCs Este Pokémon Espada y escudo El primero Entonces Quien sabe Y comentábamos una cosa Que deberían de cambiar El sistema de renderizado Yo por ejemplo Dije que fuera un renderizado Por zonas Es decir Si estoy en un cuadrante Pues si se rendericen Todos los Pokémon De ese cuadrante Y cuando me salgo Que se rendericen Todos los Pokémon Pues en ese lugar ¿No? Ah, efectivamente Y hubo otra persona Que no se me había ocurrido Que comentó algo Mucho más interesante Y dije No se me ha ocurrido Y es básicamente Que los Pokémon Solo se rendericen En el área silvestre Cuando tú no los miras Es que yo no sé Si a alguien de Game Freak No se le ha ocurrido esto Pero es bastante sencillo Cuando giras la mirada Desaparezcan ¿Cuál es el problema De todo esto? Cyberpunk Os acordáis de Cyberpunk El meme que había Que te girabas Volvías a mirar Y el personaje Era totalmente distinto Vale Entonces Básicamente Conseguir un Shiny O conseguir X Pokémon Sería tan fácil Como ponerte enfrente de uno Y hacer así Entonces Tienen que seguir puliendo esto Y es una de las actividades Más importantes Sobre todo El sistema antipopping Pero bueno Siguiendo Por el tema de Pokémon Vamos a pasar ya Con lo que serían los spin-offs Vamos a empezar Por el que menos de información hay Que es Detetive Pikachu 2 ¿Tú lo esperas para este año? Detetive Pikachu 2 La verdad Sí Se lo espero Sí Se lo espero A ver Es el que menos me hypea A mí la verdad No me gusta No me gustó la película No juega el 1 A mí el juego como tal A mí el juego como tal Y no me interesa Pero sí que creo que va a salir este año Sinceramente Pues yo A ver Podría ser Podría ser simplemente Eso es No hay información Es lo que estoy diciendo Por eso estamos más especulando En esta área Tendremos más información Del Pokémon Snap Seguramente Sí Del Pokémon Snap Nuevo trailer Y veremos si el Pokémon Unite Porque se ha abierto la beta Recientemente De Canadá Y además Está empezando a registrarse A nivel global Está pendiente De registrarte totalmente A nivel global La marca Pokémon Unite Sí Y el año pasado También Se actualizó El dominio De Pokémon Sleep Así que a lo mejor Yo digo A lo mejor Que esto yo sí que tengo Muchas ganas La verdad Vemos algo de Pokémon Sleep En este En esta semana Que va a entrar Pero ahora Ahora entraremos Más en detalle En cuándo va a ser el día No os preocupéis Y di ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Es que no sé Iba a decir ya lo de Pokémon Ah no Bueno sí Que Pokémon Company Ha dicho que Esta semana Tendremos noticias Evidentemente Claro Exactamente Esta semana Tendremos noticias Que lo comentaron A la prensa Y ahora Al final Quiero Es que he estado hablando Con Kelly Estos días Sobre Pokémon Day He estado charlando Y resulta Que mucha gente Sé que seguramente Estéis esperando Para hoy Ese anuncio Seguro Pero no va a ser así ¿Por qué? Mañana Martes Día 23 de febrero 2021 Parece ser que es día No laborable En Japón O sea que las posibilidades De que esto Suceda Es ya Si ya eran bajas Porque normalmente Pokémon Hace la actividad Los jueves Ahora son Yo creo que nulas Que al final A lo mejor Hay algo Si es festivo Si es festivo Ya no hay nada Chavales En Japón No penses que va a haber nada Seguramente sea jueves Se anunciará el miércoles Para hacer el evento el jueves Exactamente Puede anunciarse el miércoles Para ser el jueves Puede anunciarse el jueves Para ser el viernes Y Quiero dejar al final Una especulación Que también he estado hablando Con Kelly Que es que los Pokémon Presents Y los Pokémon Direct Van a ser cosas distintas O sea los Pokémon Presents Estarán enfocados a Spin-ups A peluches A DLCs Claro Más otro tipo de productos Y los Pokémon Direct Estarían Siendo Para Siendo usados Para presentar juegos De la rama principal Como puede ser Let's Go Como puede ser Los remakes Como puede ser Las nuevas generaciones Y Y Este Pokémon Direct Obviamente Tiene sentido Tiene sentido Y bueno por último Tenemos que están haciendo Una cuenta atrás En Instagram En Pokémon Están haciendo Una cuenta atrás Que termina el sábado Pero ya veremos Si el sábado hay algo ¿Vale? Termina el sábado La cuenta atrás de Instagram El sábado Quizás ponen un tweet O una imagen especial Y punto Y un vídeo En YouTube En YouTube Y punto Es lo más Poquito más chavales Que comentar Poquito más Podéis dejar como siempre En los comentarios Vuestras opiniones Vuestras impresiones Sobre qué creéis Que va a hacer Pokémon Si van a presentar finalmente Esta semana los remakes O si irán más adelante El anuncio de los remakes O qué es lo que van a anunciar Exactamente ¿Y cuándo podría ser? Nosotros apostamos Por el jueves ya Y nada más Mejor de dejar ahí Un like caso Chavales Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para estar al día De toda la industria De los videojuegos Seguirnos en nuestras redes sociales Podéis seguirnos en Twitch Y olvidarnos ahí Que tenemos una gran comunidad Hay gente que nos apoya Y nos lo pasamos en general Jugando Splatoon y a videojuegos Así que os recomendamos Pasar por ahí Seguirnos en nuestras redes privadas Y poquito más chavales Mandaros un fuerte abrazo Y que empiece esta semana De Pokémon Básicamente Esta es la semana de Pokémon Así que veremos Qué nos trae Este Esta semana de Pokémon Un poquito más Nos vemos chavales Y nos vemos A la próxima Adiós Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente video Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Quieres que sea Nintendo League ¡Suscríbete ya!